Saliendo del pretorio, marcha una procesión, con un ruido al calvario, sufriendo va un marón. La cruz sobre su espalda, y hagan molestar, no puede caminar. No puede dar un paso, y cae sobre el camino, recibe un latidazo, sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, ¡Perdónale, Señor! Perdona ya sus faltas, no mire su atuación, ¡Dios, ten compasión! Se, se tengo de un amigo, se tengo de amor, se tengo de un humano, que sienta comprensión, que acepte ya esta sangre, que derrama nuestro, por su salvación. No puede dar un paso, y cae sobre el camino, recibe un latidazo, sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito, ¡Levántate, maldito! No puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, ¡Perdónale, Señor! Perdónale a sus faltas, no mire su atuación, ¡Dios, ten compasión! No puede ser maldito, aquel que en su dolor, exclama con un grito, ¡Perdónale, Señor! Perdónale Señor, perdona ya sus faldas, no mires a tu acción, que Dios ten compasión.